Señorita Estela, ¿qué consejo le daría a usted a su hermana que tiene un mudo tan feo y horrible y pasa solo llorando y caprichosa? Bueno, yo le daría un consejo que cambie su actitud y pues, bueno, le damos consejos, pero no quiere agarrar. Ya ella si lo quiera agarrar, pero el más consejo que yo le doy de mi padre es que cambie, porque yo sé que si ella quiere cambiar, puede, pero como no, no quiere hacer el esfuerzo de cambiar. Entonces no puede. Entonces no puede. Gracias a la señorita. Llamamos a la señorita número 9, Joana Valesa Luarca. Ella también elegirá el sobre de la pregunta que le corresponderá esta noche. Ella tomó el sobre número 1, el cual el encargado de esta pregunta es Jonathan Viera. Hola, señorita Joana, ¿está usted lista para esta pregunta? Sí. Sí. Ok. La pregunta para usted esta noche es la siguiente. ¿Cómo se prepara una pizza de peperoni? Pues, primeramente, tiene que echar la harina en un recipiente, luego de eso tiene que echarle una cierta cantidad de agua, luego le pone la levadura para que crezca un poco y le va dando forma redonda y luego de eso le va poniendo los ingredientes, que es la salsa de tomate, peperoni, chile verde, cebolla, lo que usted guste. Luego el queso por encima y por último la mete en un horno y ya espera un cierto tiempo y luego la saque y la cinta a su boca. ¡Bien! ¡Bien! Son mi favorita ahorita la que mejor ha contestado. Recibimos a la candidata número 6, Margarita Elizabeth Boizales. solo se quedan dos sobres a elegir de los cuales ella será la portadora de uno de ellos la pregunta que usted ha elegido es la número 3 que será dirigida por Evelyn Fuentes Hola, soy Evelyn Fuentes dígame señorita Elizabeth Mata o de Mata dígame usted si usted no estaría esta noche acá y nunca hubiese conocido a todas las chicas que están con usted en esta trima que usted cree que estaría haciendo con su vida en este preciso momento si nada de todo esto hubiese pasado en su vida yo creo que posiblemente estaría en la casa haciendo nada no tendría las oportunidades que ahora tengo y y ajá estuviera jugando y perdiendo el tiempo en cosas no productivas ajá en sonar gracias gracias ¡bravo! y se pierde el tiempo de jugar con él Es malo. ¡Pero! Llegamos a la candidata número 5, Amigaí Vieva. Son 5 preguntas las que se habían formulado para cada una de las candidatas, en las cuales la última pregunta es para Amigaí. Ella tomó el sobre número 2, que la pregunta será efectuada por José María. Buenas noches, mi nombre es José María. José María Mixtano. Señorita Amigaí, usted es la última chica y depende de su respuesta usted puede avanzar o ser una de las 3 ganadoras. Dígame usted, señorita Abigail, algún error del cual usted se arrepiente hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ocasiones no sé expresarme muy bien y no sé si he tenido regalos. Ah, pues sí, ese es. Un aplauso para la señorita Abigail. Algunos errores que se arrepienta. Sí, el momento de la socazón. Mientras tanto, invitamos a las otras cinco candidatas para que nos acompañen al escenario O sea que todavía no están despachadas ustedes, ¿no? No están despachadas todavía ya Ajá, faltan los otros premios Oh, entonces empezamos con los premios Oh Son mis favoritas porque hiciste bueno reparto ¡Ay, ay, ay! Faltan a nadie ¡Ay, Eli! ¡Ah, pues! Todavía no están despachadas, hija Nadie lo ha quitado Nadie lo ha quitado, la bicha, esto continúa, mañana igual va a continuar No van a subir sin catacones A ver, Eli Mientras los jurados continúan deliberando quién será la nueva soberana del Salvador 4K 2022 Vamos a recibir A Jan Cibiela Que será declarada de colocar y terminar esta noche A todas estas chicas chicas No van a subir sin natά ¿A dónde? ¡Gracias! Suerte 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 ¿Dónde estamos? Luce Ramos, tu apellido Nunca vas a ganar nada Orale No ganaste nada Ni siquiera en el ensayo Por eso ¿Por qué los eligió? No porque mañana los va a elegir el jurado Ni siquiera Ni siquiera en el ensayo ganaste Ya tenemos soberana Ya tenemos Una reina Que ya eligió el jurado El cual Vamos a hacer La coronación En este momento Pero antes que nada Como mencionamos Anteriormente Tenemos otros títulos Que vamos a hacer entrega Que puede ser acreedora Cualquiera De las diez candidatas Que tenemos en esta noche ¡Bien! ¡Bien! Denle enfoca la cámara Denle vuelta la cámara Denle vuelta la cámara Denle vuelta la cámara Ni modo chicas La próxima Mis Elegancia. La señorita Mis Elegancia fue elegida por nuestro jurado calificador, la cual ha desempeñado mejor corte, mejor desplazamiento durante todo el evento. Señorita Mis Elegancia. La señorita que ha sido elegida como la que tiene más porte, más elegancia en la pasarela. Es nada más y nada menos que lo anunciamos en el siguiente video.